El que se picó, el que se picó, es porque ahí comió, así que si no te gusta, chambea, chambea. No me importa, no me importa, no me importa, al estilo de mi chazón. Aquí no se hablarán mentiras, así que aguanta la presión. Ay, chúpate esa, en lo que mando la otra, ay, chúpate esa, en lo que mando la otra. Ese ni chazón con el corazón, la que siempre tiene la razón. Si vienes a cometida manipulación, no pierdas el tiempo de entrar en mi son. Ni chazón, ni chazón, ni chazón, ni chazón, ni chazón, ni chazón, ni chazón. En lo que mando la otra, no me importa, no me importa, al estilo de ni chazón. Aquí no se hablarán mentiras, así que aguanta la presión. Ay, chúpate esa, en lo que mando la otra. Ay, chúpate esa, en lo que mando la otra. A los últimos tenemos libertad de expresión, aquí en Nueva York como en otra nación. Nos pierde un capítulo y ponga atención, la ignorancia no es parte de la educación. Escribiendo comentarios ahí, lógico, pareciendo animal desológico. Negatividad es lo que aportan, ayudemos al prójimo, es lógico. No me importa, no me importa, no me importa, al estilo de ni chazón. Aquí no se hablarán mentiras, así que aguanta la presión. Ay, chúpate esa, en lo que mando la otra. Ay, chúpate esa, en lo que mando la otra. Ni chazón, ni chazón, ni chazón, ni chazón, ni chazón. Ay, chúpate esa, en lo que mando la otra. Ay, chúpate esa, en lo que mando la otra. Ni chazón, ni chazón, ni chazón. Ay, chúpate esa, en lo que mando la otra. Ay, chúpate esa, chupate esa, en lo que mando la otra. No todo lo que brille es oro. Hay mucha gente que dan, y gente despierten. Y mucha gente que quitan la vida. Que hay mucha gente mala. Hay dos clases de personas. Maliciosa, buena, narcisista, mala. Entonces, ¿cuál tú quieres ser? No, 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 no. Gracias.